... Sí, sí, en este preciso instante me disponía a llamar a los candidatos para la audición. Hemos optado por una propuesta arriesgada del texto de Calderón... ...para el cual contaremos sólo con tres actores. ¿Tres? Sí. Roberto Paz dirige espectáculos serios, no chapuzas cutres, con todos los respetos. Bien, iréis pasando de tres en tres cuando los nombres vais subiendo. ¿Aurelio Santos? ¡Servidor! ¡Yo quiero salir! ¡Concita París! ¡Aquí estoy, Robert! ¡Concita! ¡Empiece! ¡Orgaría! No está quien sabe, ya está. Es mi abrazco terrible. ¿Le gusta la propuesta de la canción? Como una fase experimental del trabajo cuyo objetivo consiste en ir montando la primera jornada de No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca. La primera escena en la cual aparece Moscatel. ¿Moscatel? Señor. Si como esta moza fuera la tuya, te disculparas. Si hay disculpas, ¿qué amor tengas? Me gustaría probarte también en el papel del otro balán. ¿Y don Juan? Leonor, de mi pecho falta. Entonces, ¿quién hace de Inés la criada? El Leonor soy yo, ¿verdad, Robert? Cuando con mortal desmayo muere a su violento ardor. ¡Rayo! ¡Es amor en mi vigor contra su artífice! ¡Tuyo Beatriz, la hermana mayor! ¡Qué fénix estoy! Porque al fin, la fantasía hace y no hace... Quiero que las dos probéis a Inés la criada. ¿Qué haces? No sé qué has visto en mí para que te atrevas a hablar con tal libertad. Dile, Azuado. Yo jamás en mi vida profesional he hecho de criada. ¡Vistoria por el amor! ¿Y quién realizará el rol de don Alonso? ¿Por qué no se lo pretende lo hermoso patrimonio, lo cruel? ¡Creo que hoy me has de quitar el juicio! ¡No hay burlas con el amor! 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 ¡No hay burlas! 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 ¡Suscríbete!